¿Qué te quiere a ti? ¿Y cómo está? Pues esta mañana un poquito mejor Hemos puesto una vía, le hemos puesto un poco de suero Ayer la verdad estuvo con bastante dolor Lleva como mucha medicación para el dolor Pero estaba con dolor Y bueno, le va a costar unos días Pero esta mañana súper bien Bueno, súper bien Dentro de, pues que es un abuelito Que es mayor No te pongas tembloroso, va Venga, come Lleva, la verdad Que lleva toda la mañana A ratos, pero comiendo Le he cogido hierbecita Y le tengo que motivar Tengo que estar con él Yo toda la mañana con él Cuando estás con él, la verdad que es súper bien Es un blandito Es un blandito, ¿qué quieres? Ojita de encina Yo te lazo Era muy mimoso Venga 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 Lleva Venga Coge Muy bien Venga 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 Gracias.